Número 3 Si yo volveré aquí otra vez, linda mujer Estás enamorada, ya lo sé, no puedo vivir yo sin usted Es que me gustan sus ojos, me gustan su boca y su sonrisa Es que me vuelvo loco cuando te miro y tú me miras Es que me gustan tus ojos, me gusta tu boca y tu sonrisa Es que me vuelvo loco cuando me miras, mi muchachita Y llegó el santo de Israel Julio que llegó Junior, el hijo mío, sexy También estoy en el cielo Oye, me soy Me gusta Eso Número 3